Baby, yo te hablo Baby, yo te hablo claro Baby, yo te hablo claro No soy tu caballero, yo soy malo No tengas miedo, quédate a mi lado Tus tijitos ya los tengo guardados Era una chica sana pero luego me ligió No sé si es un problema o es una bendición Pa' su padre soy sano pero luego conoció No sé si es un talento o es una condición Que sí, que sí, que sí, le gusta que sea malo Ella es mi bandida, se merece su falo No soy castillero pero por ella galo Me gusta su perro y yo ya abajo me calo Andamos de locura, de fin a fin Pa' qué quiere guante si no aguanta un ring Como busca la verde en el maletín Que de los peones aquí somos los que A ella le gusta que le diga lindura Mami, tú estás clean, me encanta tu cintura Que parto ese pin, mami, porque está bien dura Mi cuarto frío se siente calentura Baby, yo te hablo claro No soy tu caballero, yo soy malo No tengas miedo que esté a mi lado Tus tijitos ya los tengo guardado Tengo guardado, ya Hola, Max Baby, I know you're quick with it I can't lie to you, you see right through me You got eyes on me and I know that you're with it Short term, that's the spirit Just a quick visit Hola, halo Aquí tengo tu regalo Baby, vamos Oh, oh Tú y yo Baby, yo te hablo claro No soy tu caballero, yo soy malo No tengas miedo que esté a mi lado Tus tijitos ya los tengo guardado Sí, Camo No voy a ir a mí Baby, yo te hablo Una mirada asesina Me dice que soy su gasolina Ya que Camo le motiva A hacer la maldad Salirse de su rutina Yo me compro lío con cualquiera Se pone piqui Le bajo el ciber de todas maneras De veras Que le quite el loopy La comida entera No espera Toma tu ticket El Uber está afuera Y yo te hablo claro No soy tu caballero Yo soy malo Baby, soy malo No tengas miedo que esté a mi lado Tus tijitos ya los tengo guardado Tengo guardado Bon, no tengas miedo que esté a mi lado Ya qué otro Dios dice que estoy embar看 Tu caballero